¿Qué es el antisemitismo? Ni los medios masivos de comunicación, ni los gobiernos mexicanos que nunca, desde la independencia hasta nuestros días, nunca han fomentado ni han permitido el antisemitismo. Pero en la red, en internet, estamos invadidos por un sinnúmero de sitios antisemitas y en Twitter y en Facebook los ataques insultantes, feos, horribles, contra ciudadanos mexicanos de familia judía, de origen judío, pero grandes escritores, artistas, hombres políticos, sufren ataques antisemitas hoy en día en México. En ese sentido, creo que mi libro puede ayudarles a entender que el antisemitismo no solamente es una locura, no solamente es una forma de histeria y de paranoia, pero que puede ser criminal. Muchas gracias por su atención.